Bien, retomando el tema de la peste china en busca de la verdad. Decíamos en el video anterior, este virus se puede presentar con rasgos peculiares, pero eso no significa necesariamente que haya sido diseñado. Puede haber surgido de manera natural y de hecho es lo que afirma la mayoría de científicos entendidos en el tema. Bien, de acuerdo, todo esto puede ser cierto, pero vamos a introducir algunas precisiones. Para empezar, la peste china o COVID-19 es un coronavirus muy peculiar. Bueno, yo digo y muchos sostienen y yo los apoyo. Es un arma de bioterrorismo e inteligencia militar. Y parecería completamente adaptado hoy, primero de mayo del 2020, a una finalidad de guerra psicológica y reingeniería social, dadas las particulares características que hoy tienen las sociedades desarrolladas, las sociedades contemporáneas. Y en cuanto a la opinión de los científicos, hay que tomar en cuenta que la mayoría de los virólogos que afirman que el coronavirus chino, la peste china, es de origen natural, puede haber varias cosas. O un conocimiento insuficiente y superficial del asunto, pero sobre todo una aversión profunda a todo lo diferente, lo alternativo, lo que podría ser pseudocientífico, como la ufología, la homeopatía, las antivacunas y cosas por el estilo. Al menos una gran parte de los científicos actuales tienen miedo de decir en público lo que piensan en privado, dado el carísimo precio que tendrían que pagar si fueran tan osados como para abrir siquiera la posibilidad de que es una explicación nacida de una conspiración de altísimo nivel, del máximo nivel planetario para una guerra bioterrorista, como arma de destrucción masiva. Estos científicos, a los que yo en gran parte considero cobardes, tienen miedo, mucho miedo, a ser señalados como conspiranoicos, alarmistas, amarillistas, participantes o adictos a la extrema derecha, y resulta muy evidente para cualquier lector medianamente inteligente que el establishment científico y político defiende hasta hoy todavía la tesis, ya absurda, de que el mercado de Wuhan fue el origen de la pandemia. Y estos científicos, para conservar su prestigio, conocen las presiones que existen y saben que ir a contracorrientes significaría arriesgar su posición y ser arrojados a las tinieblas exteriores, a donde es el llanto y crujir de dientes de los científicos que se queman por ser, digamos, audaces en sus planteamientos. Por ejemplo, hay un científico japonés, cuyo nombre en estos momentos no recuerdo, que primero dijo, reconozco que tengo la certeza de que el virus fue creado. Y no pasaron ni 24 horas cuando dijo exactamente todo lo contrario. ¿Quién lo amenazó? ¿Quién lo compró? ¿O solito él a quien le temió? Todo esto que digo podría parecer absurdo, de tan contradictorio, y en cierta forma lo es. ¿Hay alguna razón más para dudar del origen natural del virus chino? En mi opinión, sí. Y en opinión de muchos personajes inteligentes también. También hay que dudar del posible escape accidental del laboratorio de Wuhan. Y sobre todo, no puedo estar seguro de que haya sido accidental, porque si lo hubiera sido, hubiese llegado fácilmente a Shanghái, capital financiera, y a Pekín, capital política de China. ¡Ah, pero no! Allí no llegó. Eso sí, viajó a 17 mil kilómetros a Brasil y a 11 mil kilómetros a Europa. Bueno, así que empiecen sacando sus conclusiones. Por el momento yo sostengo, el COVID-19 es un virus de diseño humano, propositivo, genialmente inteligente y hecho con propósitos que todavía habrá que discutir. Pero los resultados maléficos están a la vista de todos. En estos momentos, la noticia oficial en el Valle de México es que tanto los hospitales privados como los hospitales públicos están rebasados, saturados, y ya están empezando a seleccionar a quién dejan vivir y a quién dejan morir. Existe ya la capacidad técnica en la humanidad de manipular virus por ingeniería genética para crear virus que no existían o modificar letalmente o incluso medicinalmente los que ya existen. Si estuviéramos hace 40 años, viviendo hace 40 años, esto no hubiera sido posible. De tal manera que la capacidad técnica ahora sí ya está disponible, dado el maravilloso, formidable, inalcanzable, tal vez a poco desarrollo, de la bioingeniería actual. También hay que considerar que existen laboratorios dedicados a este tipo de experimentación dentro de programas de guerra bacteriológica o de proyectos sanitarios susceptibles de ser utilizados como un recurso militar. El laboratorio P4 de Wuhan es uno de ellos, aunque esto no significa necesariamente que el virus, que la peste china, COVID-19, haya sido desarrollado así. Bien pudo haber sido, como lo dicen muchos, en laboratorios norteamericanos, pagado con dinero de la China comunista, tanto como dinero del Estado norteamericano y manejado por científicos de ambas naciones involucradas. También sabemos desde hace muchos años que se está experimentando con la creación de coronavirus con capacidades mejoradas, tal como se deduce de la lectura del artículo publicado en Natural Medicine, Medicina Natural, perdón, en noviembre del 2015. Este artículo motivó que un tiempo después, pocos días después, se conociese la realidad de los experimentos chinos con coronavirus. Es cierto que el virus del que se habla en este programa del 2015 no es el COVID-19, pero también es cierto que se informaba que estaba siendo investigada la posible modificación de un coronavirus que pudiese pasar directamente del murciélago, del coronavirus, del murciélago, perdón, al tracto respiratorio humano. Como mínimo, resulta lícito que yo me pregunte, como se preguntan muchos, ¿Bajo qué directrices y con qué propósitos se efectúan ese tipo de investigaciones reconocidas oficialmente por el mundo de la ciencia, cuando menos desde el 2015? Ítem más. En marzo, apenas hace un mes y fracción, en marzo del 2020, un grupo de científicos hindúes, a ellos no les gusta que les digamos indios, hindúes, se atrevió a hacer público un análisis, el cual mostraba las inserciones artificiales en la secuencia genética del COVID-19, unas inserciones que servían para construir la llave que sirve de acceso al COVID-19 para abrir la cerradura de las células del aparato respiratorio humano e infectarlas. Pero, como ya he dicho, siguiendo un proceso inusualmente lento, de modo que el sujeto infectado pase varios días asintomático, dándole así tiempo al virus para infectar, siendo inocente el portador, a enormes cantidades de personas, sin saberlo, sin darse cuenta y sin ninguna clase de alevosía y ventaja. Sin embargo, ¿qué creen? Ante las enormes presiones recibidas, estos científicos hindúes fueron obligados a retractarse. Y de hecho, hace muy poquito, en la segunda quincena de abril, hace apenas 15 días, la investigación desapareció de la red. O, al menos, quedó sospechosamente oculta en páginas inedentificables, no identificables o de muy difícil acceso al internauta común. Todavía más, una voz de reconocido prestigio internacional, como lo es el famoso virólogo francés Luc Montagnier, descubridor del virus del SIDA en 1983, hace 37 años y premio Nobel de Medicina en el 2008, ha dicho públicamente que después de estudiar la secuencia genética del COVID-19, le parece evidente que se trata de un virus diseñado en laboratorio y que nunca podría haber surgido, ojo, nunca, afirma Luc Montagnier, podría haber surgido por una simple mutación al azar. Parece entonces lógico pensar que, si esto se ha atrevido a decir don Luc Montagnier, se debe a que sabe que su prestigio científico y su posición personal lo convierten en una figura inatacable. es decir, lo piensa y puede permitirse él el lujo de decirlo públicamente y quince días después no se ha echado para atrás. Esto no significa que no puede equivocarse, porque el argumento de autoridad nunca es absolutamente definitivo, visto de forma aislada o solamente por ahí. Pero al menos nos da muchísimo que pensar. Yo la verdad le creo a Luc Montagnier. Sí, no tengo manera de no creerle. Sobre todo porque yo no soy un especialista en el tema. Me baso en la autoridad de quien sí lo es. Todo lo anterior apoya mi convicción de que el COVID-19, o peste china, como le llamo yo, no es un virus natural, como pudieron ser los del Zika, el SARS o el Ébola. Comprendo que es mucho más cómodo tomarse el Nembutal, el tranquilizante, porque adquirir una buena dosis de realismo puede desestabilizar nuestro nivel psíquico, nuestra ecuanimidad, desquiciarnos en un nivel muy profundo y quedarnos enchufados mortíferamente en los relatos virtuales de la Matrix. Es un riesgo. Y como lo he dicho ya, no tengo ningún empacho en admitir la versión oficial, pero sí, honestamente, me pareciese cierta. Pero no me lo parece. Como tampoco me trago las ruedas de molino que aseguran la conspiración macabra, apocalíptica, que Bill Gates es el anticristo, sí, es un anticristo, como lo fue Nerón o Calígula, como lo fue Hitler o Mao, o como lo fue Castro Ruz, si lo es en estos momentos Maduro y el mismo Pegelopoztli, pero no es el anticristo. Y tampoco se puede afirmar que está muy cercana la fecha en la cual toda la humanidad lleve obligatoriamente la marca de la bestia. Por cierto, se me había olvidado decir que la tesis del mercado de animales vivos de Wuhan no está aprobada en absoluto. Y muchos la dan por buena de modo acrítico. Bueno, me dan risa. Y tampoco está aprobado el escape accidental del virus del laboratorio. No está aprobado, aunque lo diga el mismísimo montañer. Vaya, qué complicación. Pero, ¿cuál es mi obligación profesional como filósofo, como teólogo, como psicólogo, como líder de muchísimos ciudadanos que me siguen en esta semana con 350 mil alcances en mi Facebook y ya con 23 mil suscriptores en mis páginas de YouTube? ¿Cuál es mi responsabilidad? Seguir buscando la verdad. Vamos a analizar a continuación la tesis de la propagación intencionada. Entramos aquí en un territorio aparentemente conspiranoico porque se trata de dilucidar que es o no posible la diseminación intencionada del coronavirus. Entramos aquí también a una batalla contra China porque China hace algunas semanas parecía ir ganando ese combate de pasar como angelito y adquirir prestigio y buen trato ante un mundo agresivo contra China por la enérgica denuncia, por el enérgico ataque desde múltiples flancos de la culpabilidad china. Y ahora China en estos días camina sobre el filo de la navaja. Hay muchos reclamos en su contra, incluso ya que huelen a corte penal internacional. Se está como concretando la opinión pública mundial en la tesis de una posible negligencia del P4, del laboratorio P4 de Wuhan como origen de la pandemia. Resulta muy comprensible la resistencia psicológica de muchos individuos inteligentes a entrar, a abrirse, a considerar esto como factible. ¿Por qué? Bueno, pues porque los seres humanos necesitamos creer en un sistema del mundo básicamente bondados. De hecho, nuestra naturaleza es intrínsecamente inclinada al bien. Los psicólogos especialistas en cuentos infantiles sabemos que es esencial que el cuento, la historia o mi novela, por ejemplo, termine bien. Esto estructura correctamente, equilibradamente, la imagen del mundo de la cual se va apropiando el niño. Los niños no conciben que sus padres puedan divorciarse así de entrada. Los niños conciben y esperan de modo natural que sus padres permanezcan juntos toda la vida. Por eso es tan traumática la noticia y el hecho del divorcio. Los adultos también necesitamos confiar en el sistema, incluso si los fundamentos más básicos parecen tambalearse. La gente quiere pensar que la policía está ahí para defendernos. En cuanto a los políticos, la publicidad y todo eso, sabemos que nos mienten, sí lo sabemos, y nos manipulan en muchos temas. Pero nos resistimos a pensar que exista una mentira global. Nos resistimos a pensar que exista una gigantesca conspiración global para apoderarse de todos los habitantes de la Tierra que hoy prácticamente, mucho más de la mitad, estamos enjaulados y manipulados. Así que muchas personas de gran prestigio, como Humberto Eco, desprestigió el famoso libro de los protocolos de los sabios de Sion, con su famoso libro del péndulo de Foucault, escrito así. Bueno, los protocolos de los sabios de Sion no fueron escritos por los sabios de Sion, fueron escritos por el jefe de la policía del zar, Nicolás II, si mal no recuerdo, el último zar. Y esos protocolos se han venido cumpliendo al pie de la letra, aunque el libro no haya sido escrito por los jefes sionistas. Eso es lo de menos. Contra todas estas lucubraciones que son tóxicas de suyo, simiente de odios y genocidios, yo propongo la certidumbre empirista de la percepción sensorial inmediata. Y arrancándonos de las quimeras, reinstalarnos de nuevo en la realidad efectiva del mundo. Pues en este momento la realidad efectiva es que hay tres millones y medio de infectados y que esta cifra, según dicen los virólogos, hay que multiplicarla por 50 para tener un acercamiento aproximado a la realidad de los que ya podemos, sin saberlo, ser portadores. Puede ser, sin embargo, que la gran conspiración no sea nada más un mito fácilmente desacreditable. Yo pienso y lo afirmo. Existen razones muy poderosas que abonan la tesis de una propagación intencionada de la pandemia, que muchos llaman pseudopandemia, del COVID-19 o peste china. No razones totalmente y fehacientemente demostrativas, pero sí, esto si lo sostengo, me parece que son muy dignas de una seria consideración. Continuaremos.